Y otra vez, de cara al horizonte, sin tener nada Y todo tan cerca, y otra vez, lágrimas en la piel Por lo que pudo ser, y ya no fue Caras y sonrisas, pasa muy deprisa Llantos y lamentos, con sabor eterno Alcemos las manos, sentimientos del alma Alcemos las manos, blusero hermano Un canto de esperanza, sentimientos del alma Sentimientos de blues Y otra vez, de cara al horizonte Sin tener nada, y todo tan cerca Y otra vez, lágrimas en la piel Por lo que pudo ser, y ya no fue Poemas y plegarias, escritas en canciones Fraternas esperanzas, metáforas en calma Alcemos las manos, sentimientos del alma Alcemos las manos, blusero hermano Un canto de esperanza, sentimientos del alma Sentimientos del alma Alcemos las manos, sentimientos del alma Alcemos las manos, lucero hermano Canto de esperanza, sentimientos del alma Sentimiento de blues Sentimiento de blues